porque ustedes merecen lo mejor solo videos en alta definición vj daniel gómez vj daniel gómez vj daniel gómez señoras señores ha llegado ante ustedes el vj capaz de impresionar visualmente crear sensaciones en tu retina solamente con sus creaciones desde ya vj daniel gómez vj daniel gómez simplemente original calidad profesional en alta definición es vj daniel gómez vj daniel gómez ha llegado para simplemente impresionarte para crear cada día diferentes sensaciones todas agradables desde la visual hasta la auditiva él es vj daniel gómez vj daniel gómez el pincel de los dioses en alta definición